El diario de mi vida El día que tus ojos, de mis ojos se despidan En ese día se cierra, el diario de mi vida Y tu serás, la última página que yo escriba Y tu serás, la última página, la más querida Tú y yo si coincidimos, que como anillo al dedo Se buscan nuestras almas, para decirte quiero El diario de mi vida, contigo un buen final tendrás Porque nunca quise jamás, como yo a ti te quiero Y tu serás, la última página, que yo escriba Y tu serás, la última página, la más querida Tú y yo si coincidimos, que como anillo al dedo Se buscan nuestras almas, para decirte quiero El diario de mi vida, contigo un buen final tendrás Porque nunca quise jamás, como yo a ti te quiero